te invito a conocer todos los detalles sobre estos tres nuevos relojes inteligentes el lg watch el motorola moto 360 y el samsung gear live y bien aquí tenemos tres modelos de reloj inteligente están el lg watch el motorola moto 360 y el samsung gear live los tres tienen el mismo sistema operativo que es el android wear antes de estos modelos había varios relojes inteligentes de varias marcas pero cada quien le ponía el operativo que quería lo interesante que estos son los tres o la primer camada de relojes con el android wear vamos a ver uno por uno que hacen algunas diferencias importantes en esencia el software es el mismo vas a recibir la misma experiencia en pantalla es decir mismas aplicaciones mismas formas de notificar todo es exactamente igual porque comparten el mismo operativo y bueno pues en estricto orden alfabético por fabricante primero el lg watch 1.6 pulgadas tecnología lsd la resolución son 280 x 280 píxeles la batería 400 miliamperes y procesadores de 1.2 gigas un snapdragon de 4 núcleos memoria ram 512 megas esta memoria ram es donde viven todas las aplicaciones que tú cargas y ejecutas al mismo tiempo aguante el agua 30 minutos dimensiones son 4.6 x 3.7 x punto 9 centímetros pesa 63 gramos almacenamiento 4 gigas tiene podómetro para medir los pasos monitor de ritmo cardíaco y tiene por supuesto las funciones de google now ahora que no tiene no tiene botones no hay ningún botón en ningún lado todo se utiliza a través de el touch de la pantalla y bueno nada más para recordar que como no tiene botones físicos para encenderlo hay que conectarlo a la corriente y para cargarlo el y solucionó el asunto con esto que es una base que tiene aquí los conectores que van directamente a estos mismos conectores entonces tiene un como imán lo agarra sin embargo no es una carga de inducción sino que este imán hace que estos conectores hagan contacto y lo dejas ahí cargando cuánto le dura la batería en términos generales tienes de cargarlo todas las noches no se te dura todo el día depende cuánto lo estuviste usando tendrás por ahí un 30 40 por 135 por ciento de batería restante en la noche igual al que sigue en el orden de lista es el motorola moto 360 este equipo que destaca de lo demás porque la carátula y el diseño circular 1.5 pulgadas de diámetro 320 x 290 pixeles en la parte inferior tiene un pedacito que no tiene pixeles y es el diseño así está hecho esa parte negra que está ahí que se ve en la parte inferior no es que no prenda sino que así está hecho este sí tiene un botón con el cual puedes encenderlo y seleccionar algunas de las funciones que ofrece android wear batería 320 miliamperes se tiene un procesador ahí texas instrumentos o map 3 igual 512 megas en ram también aguanta 30 minutos abajo del agua y un metro de profundidad las dimensiones son 4.6 centímetros por 1.1 de grosor 4 llegas en ram también pesa 49 gramos igual funciona con android wear y bueno para cargar la batería de este reloj la solución es digamos la más elegante de las tres porque tiene esta pequeña base que la colocas en el escritorio esto va conectado al eliminador coloca simplemente el reloj ahí y la inducción hace que la batería esté cargando no hay conectores como los otros es simplemente este asunto de la inducción ahí lo dejas y se carga durante tal vez toda la noche igual la batería le va a durar seguramente como un día tal vez día y medio pero bueno este es el moto 360 y este es el samsung gear live 1.6 pulgadas es la pantalla que mejor se ve super amoled 320 x 320 pixeles tiene una batería igual de 300 miliamperes un procesador de 1.2 gigas con dos núcleos 512 megas en ram todos son básicamente lo mismo en especificaciones aguanta meterse al agua 30 minutos hasta un metro de profundidad las dimensiones son 5.6 x 3.7 x 0.8 centímetros pesa 59 gramos igual 4 gigas de almacenamiento android wear también podómetro para medir los pasos que caminas monitor de ritmo cardíaco y todos funcionan con google now ahora este también tiene un botón que te permite seleccionar prender o apagar y la forma de conectar es el más complicado de todos porque viene este adaptador que se parece un poquito al del lg pero éste tiene que hacer clic entonces lo pones acá lo insertas por ahí le das un clic y ya con eso está conectado y eso te sirve para cargar el reloj ventajas y desventajas vamos a ver a continuación aquí están los tres ventajas y desventajas bueno como funcionan con android wear ahora puedes tú utilizar casi cualquier teléfono celular inteligente con cualquiera de estos pues este y usarlo con un sony el moto con un galaxy de samsung el samsung con una y no importa aquí no hay problema porque android wear es la base siguientes detalles el extensible en este caso este es todo es de plástico y esta forma de asegurarlo es difícil ponerse de quitarse todos los días hay como atinarle donde va y a mí en un par de ocasiones se me ha abierto no se me ha caído el reloj pero si sientes que se te va a caer este es simplemente como está construido y por supuesto esto es un detalle difícil de superar no tener que tener este aparatito o esta pieza para cargarlo eso es el samsung gear live el moto 360 bueno pues el la correas de piel en esta versión hay versiones que vendrán con acero inoxidable y todo no lo hemos encontrado todavía así alguna desventaja lo hemos puesto dos veces y está un poco arrugada la piel pero bueno eso tiene que ver con la construcción de la correa no con el reloj este cargador que es de inducción tiene la gran ventaja de que nada más lo pones y listo pero tiene la grandísima desventaja que si sales de viaje y te quieres llevar tu súper reloj te llevarás también tu súper cargador porque no hay forma de cargarlo y el engine bueno esto es la solución como intermedia entre esto y esto porque tiene un conector que es magnético y es el extensible es de plástico el cierre o la hebilla es tradicional como de muchos relojes se queda perfectamente fijo donde tú lo dejes cuál te comprarías los precios en eeuu porque todavía no llegan oficialmente casi a ningún país empiezan a los 250 dólares subirán dependiendo del tipo de material el de metal va a ser más caro obviamente pero son los primeros tres relojes que tenemos aquí en el matuprex de esta nueva ola de relojes inteligentes con android wear y por supuesto lo más importante son tus comentarios como todos los relojes con android wear simplemente vas dándole a la siguiente siguiente para que puedas ver estas como piezas de información aquí está dando como un equipo con pantalla cuadrada lo que mide de acá mide de acá que más bien en la caja bueno no se lo